Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Hoy es el día miércoles 31 de marzo y seguimos en la lectura bíblica McShane. Hoy nos toca leer Levítico capítulos 2 al 3, Juan 21, Proverbios 18 y Colosenses capítulo 1. La reflexión de Por amor a Dios, volumen 2, viene de Proverbios capítulo 18. Muchos proverbios de este libro tratan el asunto de las disputas. Algunos se ocupan del ámbito judicial, por ejemplo, no está bien declarar inocente al malvado y dejar de lado los derechos del justo, versículo 5. También el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega a la otra parte y lo refuta, versículo 7. Un dicho que puede aplicarse en escenarios más amplios que los tribunales. El elemento judicial apenas sorprende, puesto que las apelaciones definitivas se dirigían al propio Salomón en su reino. No obstante, muchos de estos proverbios relativos a disputas tienen poco que ver con el sistema judicial, aunque la más privada de las disputas podía llegar a la corte y tal vez las reflexiones de Salomón, incluso sobre las disputas privadas, fuesen estimuladas por algunas de las cosas que juzgó. Encontramos dos de esos proverbios aquí. Proverbios 18, versículo 13 y versículo 18. Primero, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar, versículo 13. La aplicación de estas palabras puede ser muy amplia. Nos acordamos de esos parlanchines agresivos y exasperantes que raramente dejan que acabemos una frase o pensamiento interrumpiéndonos con su propio punto de vista. Peor aún, qué terrible situación en que ninguna de las partes en disputa escucha realmente a la otra. Por supuesto, existen casos en que literalmente no se puede decir nada a favor de ninguna de ellas, aunque son escasos. Casi siempre hay algo que se pueda decir a la parte contraria, aunque no sea del todo defendible en realidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que no estamos escuchando? ¿Cómo podemos esperar convencerla de lo que decimos si no le damos la oportunidad de hablar escuchando con cortesía? En la mayor parte de los conflictos, las tensiones se rebajarán si una de las partes toma la iniciativa de bajar el volumen, hablar despacio, enfriar la retórica y tratar humildemente de escuchar y descubrir exactamente lo que la otra está diciendo. Segundo, el echar suertes pone fin a los litigios y decide entre las partes en pugna, versículo 18. Echar suertes puede referirse al acto en que los sacerdotes recurrían a Urim y Tumim buscando dirección, por ejemplo en Éxodo 28-30, pero sospecho que no es así. Algunas disputas se vuelven tan violentas o complejas que la forma más simple de solucionarlas es lanzar una moneda al aire, por supuesto, si ambas partes se comprometen a aceptar el resultado. Otros no pueden ni deben resolverse de esa forma. El camino más simple puede encontrarse cuando ambas partes reconocen en el fondo la culpa que les corresponde. Estas reflexiones dejan inequívocamente claro el profundo compromiso de la Biblia con la verdad, la integridad al escuchar y hablar, y la paz tanto como la justicia.